Toca la clave, suena el bongo Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón Y este es un bonito día, vamos a hacer un humor Y que el alma brota, letra, armonía y sazón Son estos los ingredientes para componer el mundo Oye, ya que la sienta está buena, te gustaron los tonelos Vamos a tocar un son, que lo escuche el mundo entero Que no me falle la clave, y el pez que rompa un cumbán Que el bongo que se destaque